Canta Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Dame mi abuela Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mi Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar yo le dije así Peligro mucho cuidado porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado Tiene al tira acelerado Kuduro Kuduro Morena Conmigo Te pega El lado Al lado El lado Al lado Conmigo Una mano arriba Cintura sola Dame mi abuela Danza Kuduro Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Dame mi abuela Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Oye 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 Es pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oye 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 E ya Oye Que sejam morir No doiga Vem balançar Kuduro Oye Oye Quiero darte un beso SentirOU desejo Vem Conmigo danzar Sentir Oteu corpo Quiero Crear Qero Fall Acaña, welcome to the Millenium Boys Club. Acaña, welcome to the Millenium Boys Club. Acaña, welcome to the Millenium Boys Club.